Hola lectores, bienvenidos a mi edición literaria, yo soy Estival y hoy vengo con un formato de vídeo que solo he probado una vez antes y es que hoy os traigo un blog de lectura con spoilers en el que me voy a estar leyendo La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Este vídeo ha sido un poco improvisado, no tenía en la cabeza hacerlo, pero lo cierto es que voy a dedicar prácticamente todo el día a leer La hipótesis del amor, voy a estar sola la mayor parte del día, así que no sé, me ha parecido que sería buena idea, ya he empezado esta mañana preparándome un buen desayuno en la cama y he estado leyendo, ahora os comento hasta dónde he llegado, pero en fin, que se me ha ocurrido que sería una buena idea hacerlo porque quiero, digamos, documentar mi experiencia leyendo este libro con la esperanza de que esté realmente a la altura de las expectativas. Este es uno de los libros más populares en la comunidad de BookTok, es decir, el TikTok de libros, y yo no uso TikTok para nada, pero cuando la fama de un libro sobrepasa las barreras de TikTok y alguien como yo que no usa TikTok sabe que es muy famoso dentro de esa plataforma, es que es muy, muy famoso. ¿Qué pasa? Que últimamente he tenido problemas con muchos libros que son muy famosos en redes sociales y a mí no me han parecido para tanto e incluso me han decepcionado. Os hice un vídeo sobre eso en el canal, lo tenéis, os lo dejaré enlazado en algún lado. El caso que espero de todo corazón que con la hipótesis del amor no me pase como con otras sensaciones de TikTok como por ejemplo de Spanish Love Deception. Espero realmente que me guste mucho, en principio tiene todos los elementos necesarios para gustarme. Es un fake dating, es decir, relación falsa. Me han dicho que el chico es absolutamente adorable, que la relación es totalmente sana. Es decir, que en principio tiene los elementos que me pueden gustar, así que espero realmente romper mi mala racha de libros con demasiado hype con la hipótesis del amor. Pero bueno, como os decía, ya he empezado a leerlo esta mañana en la cama con mucha tranquilidad y he llegado hasta el capítulo 7, podéis ver aquí mi maravilloso marca páginas de Rapunzel que me encanta. Así que nada, por si no os lo he dicho ya, esto va a ser un vlog con spoilers porque si no, no tiene mucho sentido documentar mi experiencia leyendo el libro. Así que si no lo habéis leído, parad aquí, dejadlo para ver más tarde y ya está, porque si no os vais a llevar spoilers. En fin, que me he ido apuntando cositas. A ver, de momento no quiero extenderme mucho porque creo que no he llegado a lo realmente relevante de la historia. Pero bueno, ya hay cositas que comentar, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que de momento me gusta mucho cómo está escrito. Por cierto, la traducción me parece impecable. Y creo que es de Ana Isabel Sánchez, traducción maravillosa. Me está gustando mucho, me estoy riendo bastante. Es decir, quizá no son carcajadas de esas que no puedes parar de reír y casi te ahogas en busca de aire. Pero casi todo el rato que lo leo tengo una sonrisa en la boca. Tiene ese cierto toque de humor que realmente encaja mucho conmigo. Todas las referencias a lo típico de comedia romántica como es el fake dating que Olive va mencionando y Adam no tiene ni idea. Ya os he dicho que es con spoilers. Pero bueno, por si acaso un breve resumen de la sinopsis tenemos a Olive que un día besa al primer hombre que pilla, que pasa por su lado, para que su mejor amiga vea besándole a otro hombre. Y se convenza de que Olive ha olvidado a su exnovio y que por lo tanto su mejor amiga tiene en vía libre porque ella nunca traicionaría a Olive saliendo con alguien por quien Olive todavía siente algo. Entonces Olive pilla al primero que pasa y le da un beso con tan mala suerte de que el hombre al que ha pillado es el doctor Adam Carlsen que es un reputado científico y también un reputado imbécil, digamos, en la comunidad científica, en la comunidad universitaria. Olive es una estudiante de doctorado, Adam es profesor. Y bueno, al principio a Olive se le cae el mundo encima pero al final ambos llegan a un acuerdo que en principio será beneficioso para los dos que es que van a fingir una relación Olive para solucionar el tema de su amiga Anne. Y Adam por su parte porque le dice que la universidad le ha congelado los fondos de investigación porque creen que tiene mucho riesgo de fuga, que hay mucho riesgo de que se vaya a otra universidad porque es un reputado científico y las universidades se lo disputan. Y entonces como tienen miedo de que se vaya no le dan dinero para investigar. Pero, pero, y ahora vamos ya con lo que yo opino hasta donde he llegado. Para empezar yo tengo clarísimo que el tío del epílogo, el tío del prólogo que Olive se encuentra en el baño, ella no le ve porque tiene las lentillas desgastadas. Que por cierto, me parece un poco realista porque yo he llevado lentillas y en el momento en el que empiezan a molestar es horrible. Así que llevarlas hasta el límite de quedarte medio ciega y de verlo todo borroso, no lo hagáis, no lo hagáis. Pero en fin, Olive lo hace. Entonces no ve al tío con el que está hablando pero es quien le convence de si debe empezar el doctorado o no. Le pregunta cuál es su verdadera razón para estar ahí, etc. Yo creo que toda esa motivación y todo ese aspecto científico y universitario va a ser relevante en la historia porque ya nos lo van metiendo. No es solo el romance sino realmente también la posición de Olive como doctoranda, etc. Y yo creo que luego tendrá más relevancia. Pero bueno, que estoy convencida de que el tío evidentemente es Adam Carlsen y también estoy 100% convencida de que Adam Carlsen está ya enamorado de Olive. ¿Por qué? Porque él evidentemente sabe quién es. Cuando le da el beso y ella se larga corriendo aterrorizada por lo que ha hecho, la llama con su nombre. Aunque ella no repara en ese detalle. Y luego toda la conversación que tienen cuando definen las normas de lo que será su relación falsa. Como os he dicho, yo no me trago que el motivo de Adam sean los fondos congelados porque luego dice que tiene otras becas. O sea, que podría continuar su investigación con otros fondos. Así que eso no acaba de sostenerse. Luego, además, cuando Olive le dice que si quiere salir con otras mujeres lo haga fuera del campus. Él le dice tajantemente que no va a salir con nadie más. Y bueno, o sea, para mí eso es una prueba indudable de que es que él está enamorado de ella. Y lo que intenta con esta relación falsa probablemente es que ella se enamore de él. O simplemente aprovechar un poco el momento. Porque no tengo claro realmente el enfoque de Adam. Por eso me gustaría que el libro estuviera desde las dos perspectivas. Solo se nos cuenta desde la perspectiva de Olive. Y yo en las comedias románticas siempre, siempre prefiero tener la perspectiva de los dos. Del chico y la chica o de las dos chicas o los dos chicos o quienquiera que forme la pareja romántica en la historia en cuestión. La verdad es que me gustaría mucho ver cómo piensa Adam. Creo que sería muy, muy tierno ver su perspectiva si es que está enamorado de Olive. Que bueno, digo sí, pero yo estoy convencidísima. Un tema que no me esperaba es la especie de confesión de Olive de que cree que es asexual. Porque dice que no siente atracción sexual hacia nadie a menos que haya una atracción emocional previa o una relación emocional un poquito más profunda. Ella no siente atracción sexual superficial, digamos. Y me parece muy interesante. Es algo de lo que no había oído hablar mucho sobre el libro. Es algo definitivamente sobre lo que he leído muy poco. Tengo, creo que, dos libros con representación asexual esperándome en las estanterías. De hecho, creo que están aquí los dos. Uno es Sin amor, de Alice Oseman, la autora de Hardstopper. Y el otro es Hablemos de amor de... Uy, a ver, que no me acuerdo. De la autora de Claire Khan. Así que me ha sorprendido bastante que Olive se describa a sí misma como asexual. Pero, más que nada, me ha sorprendido por el hecho de que tampoco lo afirma. No se declara asexual, sino que dice que cree que es asexual. Espero que se explore más a lo largo del libro. A ver cómo se hace. Espero, evidentemente, que esté bien descrito, bien explorado. Porque creo que es una representación que falta mucho. Así que espero que en un libro tan popular esté bien hecha. Porque creo que eso sería muy beneficioso. Por otro lado, el no haber oído nada o casi nada sobre este tema en respecto a Olive en reseñas y tal. Me hace dudar un poquito. Pero bueno, voy a seguir leyendo y luego os cuento qué tal. Estoy un poco enfadada porque he llegado hasta la página 328. Me he quedado en el final del capítulo 14. Pero bueno, vamos por partes, por lo que llevo apuntado. Porque es que como empiece por lo último, no respondo de mí misma. A ver, tengo que decir en general que es que me está gustando mucho. Realmente lo estoy disfrutando. Todas sus escenas juntos, sus interacciones. Es que literalmente tengo los post-its y el subrayador para ir marcando. Pero es que pondría un post-it en cada página. Hay escenas de varias páginas que es que subrayaría enteras. Con lo cual al final no subrayo nada. Porque con lo de subrayar también soy como más quisquillosa. En plan, subrayar solo algo realmente como impactante. O alguna frase o declaración muy bonita o así. Así que de momento no me estoy subrayando mucho. Pero bueno, es que post-its. Hay escenas en las que pondría post-its en cada página. Porque a lo mejor si la conversación dura 5 o 6 páginas es que me gusta la conversación entera. Y a ver cómo marco eso, ¿no? La verdad es que su dinámica me parece todo un acierto. Me está gustando muchísimo. Además es que adoro el tópico de Grumpy and Sunshine. Es decir, cuando normalmente él es un gruñón hostil con el resto del mundo. Y ella es un rayo de sol, súper alegre. Pero él cuando está con ella se convierte en una persona mucho más amable, mucho más dulce. Me encanta. O sea, ese cliché para mí, siempre. Y evidentemente Adam y Olive lo cumplen a la perfección y me hace muy feliz. Además ya vamos viendo un poco que Olive también se siente atraída por Adam. Ya físicamente incluso. Con lo cual en relación con la sexualidad supongo que evidentemente significa que... Bueno, supongo. A ver. He supuesto en el momento que significaba que iba desarrollando sentimientos más profundos por él. Ya no solo la atracción física. Y evidentemente luego llegamos a la escena en la que Olive está hablando con su amigo y le confiesa que está enamorada de Adam. Y Adam lo oye, pero solo oye la última parte. Y ahora cree que ella está enamorada de otro. Y ella no se atreve a decirle evidentemente que es él. Porque cree que él solo está con ella por el interés de que le descongelen los fondos, etc. ¡Qué tensión, por favor! A ver, la mitad de los libros no existirían evidentemente si los protagonistas fueran sinceros al 100% desde el primer momento. Porque si Adam le dice que está colado por ella y Olive le dice que se ha enamorado de él también, pues se nos acaba la historia ya, ¿no? Y no es plan. Pero, ay, no sé, es que eso es pena, qué tensión, de verdad. Y luego, lo dispuestos que están, porque estoy seguro de que si tuviéramos la perspectiva de Adam sería igual. Los dispuestos que están los dos a pensar que no son la persona adecuada para el otro, que no están a la altura. Es decir, cuando Holden, el amigo de Adam, le dice a Olive que se alegra mucho. Que después de tantos años colado por ella, Adam se haya atrevido por fin a decirle algo y Olive al principio no se lo cree, dice, es imposible que esté colado por mí. Luego piensa que en realidad es porque Holden no le dice que es por ella, sino que Adam estaba colado por alguien de su departamento y que eso complicaba las cosas. Entonces piensa que estará enamorado de otra profesora. Por favor, o sea, la tensión, la tensión, de verdad no puedo, me van a matar estos dos. En fin, y luego llegamos a compartir habitación cuando Olive dice, bien, esto no va a ser un típico caso de solo hay una cama. ¿Por qué no hay solo una cama? Yo quiero solo hay una cama. Es lo mejor, o sea, el solo hay una cama me hechiza también cada vez. Vale, hay dos camas, pero yo creo que igualmente va a acabar pasando algo y solo van a necesitar una de esas camas. ¿Cuál es el tema final? Lo que me ha cabreado, el señor que no merece el apelativo de señor, sino de cucaracha, Tom, o sea, el asqueroso amigo de Adam. A mí ya me parecía que iba a haber algo raro porque Holden, el otro amigo de Adam, nos decía de él y he pensado, tiene que haber un motivo para eso. Este señor tan asqueroso, o sea, que le dice, bueno, supongo que ya habéis leído el libro, ¿no? Pero que le dice, te vas a acostar conmigo igual que te acostos con Adam, te crees que te he aceptado en mi laboratorio por tu trabajo, ¿no? En realidad es para acostarme contigo y es como... A ver, a ver, que por un lado está bien que haya otro conflicto en la trama al margen de la relación de Adam y Olive, creo que eso hace una historia más redonda. Y al margen de que a mí no me guste el drama y me haya cabreado esta escena, evidentemente, creo que puede ser positivo también denunciar estas situaciones, sobre todo en un contexto universitario, porque la novela va mucho también sobre el entorno universitario, sobre el tema del doctorado, sobre el futuro que hay en el mundo de la investigación, etcétera, así que incluir también esa problemática del acoso a las mujeres científicas, que proporcionalmente, además, siempre son menos que los hombres, pues está muy bien que lo haya traído, pero me ha cabreado horriblemente. Por otro lado, eso significa que la escena está muy bien escrita, ¿no? Por parte de la autora, porque yo supongo que esta reacción visceral que me ha provocado a mí de querer apretarle así el cuello al tal Tom, pues supongo que es lo que pretendía la autora. Pero bueno, Adam se ha llevado a Olive a cenar, etcétera, y acaban de volver a la habitación del hotel. De hecho, ahora me toca el capítulo 15 y ya he oído que el capítulo 16 es el capítulo donde las cosas se ponen ardientes, así que tengo muchas ganas de leerlo. Además, también hay un capítulo extra que la autora tiene colgado en su web de forma gratuita, que es el capítulo 16, pero desde la perspectiva de Adam. Vale, a ver, acabado. No sé ni por dónde empezar. Bueno, sí, está claro por dónde empezar. Por dónde me he quedado prácticamente. Capítulo 16, evidentemente, la escena de cama. Tengo varias cosas que decir sobre toda esa escena, porque además es un capítulo entero y es un capítulo largo, porque pasan muchas cosas, ya no solo las físicas. Respecto a lo físico, tengo que decir que estoy contenta. Creo que es una escena muy bien escrita, una escena muy respetuosa, porque además es una escena en la que entra en juego el hecho de que Olive, como es asexual, no ha tenido demasiadas relaciones sexuales. Cuando se lo cuenta a Adam, me gusta mucho por un lado cómo reacciona Adam. Adam, por otro lado, es que claro, ahora estoy pensando en mi cabeza superponiendo las dos perspectivas, porque ya os he dicho que el capítulo 16 está como extra en la web de la autora. Si leéis en inglés, os recomiendo muchísimo que vayáis a leer ese capítulo, porque creo que es súper necesario y no sé, tengo tantas ideas en la cabeza que no sé cómo explicaroslas todas a la vez, pero bueno, ya os digo, la conversación de Olive con Adam y cómo reacciona él cuando le dice que no ha tenido muchas relaciones sexuales, porque necesita primero confiar plenamente en alguien y cuando Adam se da cuenta que le está diciendo que confía tantísimo en él, de verdad, o sea, creo que este capítulo me ha gustado más desde la perspectiva de Adam que desde la perspectiva de Olive, lo cual me hace ver que ojalá el libro estuviera en perspectiva dual, o si no, por lo menos, en cierta manera entiendo por qué simplemente nos da la perspectiva de Olive, pero por otro lado, si Stephanie Meyer escribió Crepúsculo desde la perspectiva de Eduard Cullen, si Stephanie Meyer pudo publicar Sol de medianoche, por favor, que Ali Heisselwood publique la hipótesis del amor desde la perspectiva de Adam Carson, porque me ha cogido el corazón, ahí es realmente cuando ves confirmado que él lleva años enamorado de ella, lo que siente por ella, otra vez el hecho de que no se cree a la altura, que no cree que sea suficiente para ella, pero daría todo, daría su vida por ella, madre mía, o sea, lo que me ha hecho sentir este capítulo desde la perspectiva de Adam ha sido brutal. No digo que la perspectiva de Olive no esté bien, también ha estado muy muy bien, me ha gustado mucho, ya os digo, me ha gustado mucho en un principio las actitudes de ambos, cómo van reaccionando a lo que hace el otro, sobre todo Adam, porque Olive le dice que no tiene mucha experiencia, que seguro que él la tiene, y él le dice, perderías la apuesta. Entonces, desde el capítulo de la perspectiva de Adam, vemos que él en realidad lleva años sin acostarse con nadie, y que de hecho creía que era algo que no necesitaría volver a hacer, con lo cual creo que ahí en el tema de la sexualidad de Adam quizá habría que tratar o explicar mejor algunas cosas, porque ya nos dicen que Olive es asexual, pero creo que Adam quizá también podría serlo, o quizá esté en algún punto diferente a Olive en el espectro de la sexualidad. No lo tengo muy claro, la verdad, pero yo creo que esa confesión suya de que hace años también que no piensa en el sexo, que hasta que llegó Olive, hacía años que no pensaba en acostarse con ninguna mujer, yo creo que ahí habría cositas que explorar, la verdad. Pero bueno, en el libro oficialmente lo tenemos desde la perspectiva de Olive, y creo que ha estado muy bien, creo que ha estado muy bien cómo reacciona Adam, y creo que es una escena de sexo muy bien escrita desde el punto de vista también del consentimiento, porque él le va preguntando también ¿esto está bien? ¿esto te parece bien? ¿sigo? ¿paro? ¿puedo? ¿por favor? Y de verdad creo que, es que estoy obsesionada con el capítulo de Adam, pero es que de verdad creo que es muy relevante ver una escena de cama así, desde la perspectiva de un hombre que piensa y siente así, realmente poniéndola a ella por delante todo el rato. Si hay una cosa que me ha fallado de la escena, es el hecho de que no usen protección, porque a ver, evidentemente pues ninguno de los dos esperaba que eso fuera a pasar, y ninguno de los dos lleva condones, lo cual, por un lado dice bastante a favor de Adam, ¿no? En plan, él nunca se imaginaba que fuera a tener la oportunidad de acostarse con Olive, pero creo que ya está bien de romantizar también la primera relación sexual de una pareja romántica en el sentido de, bueno, nos queremos, me fío de ti, no necesitamos protección. Que por un lado sí, Olive le dice que está tomando la pastilla, por lo tanto no hay riesgo de embarazo, pero creo que sería mejor modelo que utilizar en protección. Vale, recta final del libro, teníamos varias cosas que solucionar y hay varias cosas que me han gustado bastante. Por un lado tenemos algunas frases también, bueno, antes no os he dicho la de compórtate con la confianza de un hombre blanco mediocre, que la verdad es que da bastante en el clavo. Y hay una que me ha llegado bastante, porque creo que es algo que sin duda podría estar describiéndome, o más bien es algo que me afecta y es algo que debería tener más en cuenta tanto yo como mucha otra gente que conozco, que dice que cuando Adam está diciendo que sus alumnos siempre acaban llorando porque es súper duro con ellos, etc., él dice que evalúa su trabajo pero no los evalúa a ellos, él dice siempre hablo de su trabajo, a veces está bien hecho, otras veces no, y si no lo está puede repetirse, puede mejorarse, no quiero que vinculen su autoestima a lo que producen. Y esto me ha parecido muy relevante hoy en día en el que muchísima gente nos sentimos súper presionados para ser muy productivos todo el rato, especialmente cuando eres autónomo, así que bueno, sí, ya está la estupra ya o post-it y definitivamente es algo a considerar y a tener en cuenta. Aparte de esto ya pasamos a la recta recta final del libro, en la que quiero mencionar dos cosas. Entonces evidentemente llegamos a la resolución de todo el tema de Tom, del acoso, etc. Y a ver, por un lado me gusta cómo se ha resuelto en líneas generales, pero me habría gustado que ciertas cosas fueran diferentes. ¿Por qué? Porque Olive tiene grabado todo el intercambio con Tom cuando la está acosando, cuando le está diciendo si no te acuestas conmigo no vas a tener ningún futuro ni en mi laboratorio ni en ningún otro, etc. Entonces ella lo tiene grabado, se presenta en una cena, reproduce el audio y entonces bueno, Adam lo escucha, se pone como loco, coge a Tom del cuello y le dice como vuelvas a tocarte, acercarte, respirar cerca de la mujer a la que amo, te mato. Ahí es como la primera declaración oficial de que Adam ama a Olive, aunque ya lo sabíamos. Y si leéis el capítulo 16 desde la perspectiva de Adam antes del final del libro, también se sabe porque en este capítulo dice que lleva años enamorado de ella, ¿no? Pero digamos que si solo se lee la hipótesis del amor, esa es como la primera declaración oficial y es como acaba de decirle que la ama. Pero bueno, la verdad es que no ha estado mal la escena porque luego Adam, el pobre, o sea, evidentemente lo ha escuchado, tiene ganas de matar al otro, llora ante Olive, le pide perdón, no tenía ni idea, etc. Así que por ese lado bien, digamos que todo se desarrolla más o menos bien, la actitud de Tom tendrá consecuencias para él porque Adam le dice a Olive, voy a hablar con los de la universidad, creo que es Harvard, voy a hablar con los de la universidad, me voy a encargar de esto y luego me voy a encargar de ti. Vale, dejemos eso aparcado un momento, lo que pasa después de que se encargue de Tom. Pero me da la sensación de que me habría gustado que él se desarrollara un pelín diferente en el sentido de que Adam crea a Olive, evidentemente porque Olive tiene la grabación de lo que ha dicho Tom, es decir, es innegable. Por lo tanto, me habría gustado que quizá Olive le contara a Adam lo que ha pasado, se sincerara con él acerca de lo que ha pasado con Tom, lo que le ha dicho, lo que la quiere obligar a hacer y que él la creyera sin que hubiera esa prueba irrefutable de la grabación. Creo que estaría muy bien tener un modelo, un ejemplo de que él la crea a ella, incluso cuando le dice algo tan horrible y tan malo sobre uno de sus mejores amigos. Es decir, creo que un hombre creyendo el testimonio de una mujer simplemente sin pruebas, creyéndola a ella, no sé, creo que habría sido muy relevante y a mí personalmente me habría gustado más. Luego el final, final ya, cuando él le dice, me ocupo de esto, de Tom, de denunciarlo a Harvard y de que lo despidan y de que todo, y luego me ocupo de ti. Pero es que el final en ese sentido me ha parecido muy anticlimático, porque tienen que volver en avión y cuando bajan del avión, que no van en el mismo avión, Adam vuelve con su amigo Holden y Olive con, ahí se me ha olvidado, Max era, no, bueno, no sé, el amigo de Olive, ¿cómo se me puede haber olvidado? Bueno, es igual. Entonces, cuando bajan del avión Adam, yo creía, en plan, vale, ahora, bien, porque quedaban aún unas páginas, ¿no? Declaraciones finales, confesiones, sentimientos, se van a cenar en cita doble y están retrasando el momento de la conversación final, de la conversación relevante. No sé, me ha parecido, ya os lo digo, muy anticlimático, creo que es una manera un poco absurda de retrasar el final, es meter unas páginas extra porque sí, porque a mí, sinceramente, esa cita doble no me ha aportado nada. Así que, en términos generales, no me ha gustado que estuviera ahí esa escena. No es que la escena en sí me desagrade, pero yo no quería eso, yo quería ya llegar al asunto, al meollo de la cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando ha llegado, también se me ha quedado muy corto, porque simplemente Olive le dice te he mentido, no es que estuviera enamorada de otra persona, y al final le dice que le quiere, ¿no? en holandés y tal, muy bonito. Pero me han faltado cosas, me ha faltado uno, cuando Adam le dice me ocupo de esto y luego me ocuparé de ti. ¿Dónde está la confesión de Adam? O sea, a lo mejor estoy súper de entrada en Adam, pero me habría gustado que hablara él también, que le confesara que lleva años enamorado de ella, no que simplemente ella le dice te quiero fundido en negro, a ver, ya sabemos que él la quiere, sabemos que van a estar juntos, pero yo quería una declaración por parte de Adam, creo que lo habría hecho todo más redondo, el libro en general habría sido más redondo con la perspectiva de Adam, y no ese fundido en negro de te quiero, y fundido en negro y luego un epílogo que bueno, simplemente anecdótico. Así que, final del libro, ya os he ido contando más o menos lo que me ha parecido, y a ver, como resumen de mi opinión final, debo decir que sin duda el libro me ha gustado. Creo que no le voy a poner las cinco estrellas por esto que os digo, porque creo que el final me ha desinflado un poco y porque creo que sería todo mucho más redondo con la perspectiva de Adam, así que por esas dos cositas creo que lo dejaré en cuatro estrellas, me parece. Pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, creo que es una historia bonita, es una historia tierna, quizá no sea mi comedia romántica favorita, pero definitivamente creo que está muy arriba, lo estaría si hiciera un ranking, que si os interesa, quizá algún día podría hacer un ranking de comedias románticas, y me parece que, aunque para mí no haya llegado a las cinco estrellas, sí que merece el hype que tiene, creo que es un buen ejemplo de historia romántica, un buen modelo para aprender sobre conductas sanas, pero también para ver otros aspectos vitales, como pues eso, el tema de la dificultad de sobrevivir en el mundo académico y aún más si eres mujer, etcétera. Todo eso ha estado muy bien, creo que sí que me habría gustado quizá acabar de perfilar un poco más todo el tema de la sexualidad de Olive y el tema de Adam, porque ya os digo que en base a lo que se ve en el capítulo 16 desde su perspectiva, ahí hay algo que creo que estaría bien tratar para tener más ejemplos de una sexualidad que no se corresponda con la heterosexualidad normativa, pero bueno, en general estoy muy contenta, creo que definitivamente es un libro que me veo releyendo en el futuro, he puesto bastantes post-its, como podéis ver, estoy muy contenta de por fin haber roto mi mala racha con los libros que tanto hype tienen, voy a cerrar ya aquí el blog porque tampoco quiero que sea muy largo, espero que os haya gustado, contadme abajo en comentarios lo que queráis sobre el libro de Adam y Olive, sobre la hipótesis del amor, ahora me han entrado muchas ganas de leer el resto de historias de la autora, si no las traen en español quizá las vaya leyendo en inglés ya que tengo la suerte de poder hacerlo, pero nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, por favor recordad que me ayudáis muchísimo si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.